Música Iniciamos vidas, sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aiza García, en Twitter me encuentran como ArrobaAizaTelesur. Hoy presentamos vidas en el Centro Cultural Oling Yolistli, dedicado a la difusión del arte y la cultura, así como el estímulo de la educación artística, sobre todo en las áreas de música y danza. De hecho, esta sala tiene a su cargo siete escuelas, más dos programas de orquestas y coros de la Ciudad de México. ¿Le parece si nos recorremos juntos? Antes, le invito a echar un vistazo a las novedades culturales de esta semana. En Colombia se rescatan desde los Estados Unidos vasijas, figuras antropomorfas, ollas y collares indígenas de hasta 1.500 años de antigüedad. El gobierno del país suramericano repatrió 274 piezas que fueron reunidas en la Embajada Colombiana en Washington desde el 2018. Las piezas llegaron a manos de la Embajada Colombiana en Washington, gracias a incautaciones y devoluciones que han hecho coleccionistas en el país norteamericano. 274 piezas arqueológicas del patrimonio colombiano que han sido recuperadas gracias a la labor de la Cancillería Colombiana, de las autoridades internacionales, nacionales y por supuesto el Instituto Colombiano de Antropología que han logrado volver a traer al país estas piezas después de varios años de trabajo conjunto. La mayoría fueron entregadas voluntariamente por una mujer estadounidense que las heredó de su esposo fallecido, quien las había adquirido en los años 1970 en la ciudad de Cali. Decenas de cajas resguardadas permanecen bajo custodia de la sede de la Cancillería en Bogotá. Con guantes de látex, responsables del ICAN manipulan cuidadosamente las piezas, algunas con forma de animales y rostros humanos. La Cancillería Colombiana pretende retornar a Colombia unas 730 piezas del Patrimonio Arqueológico Nacional que se encuentran en sedes diplomáticas en otros países. A lo largo de Latinoamérica, los pueblos aborígenes denuncian el saqueo de sus bienes. El comercio ilícito de objetos culturales genera cerca de 10 mil millones de dólares, según la UNESCO. En México se espera el estreno de dos filmes, Pinocho de Guillermo del Toro y Falsas Crónicas de un Puñado de Verdades. Las piezas protagonizarán en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Ciudad de México. Esta versión live action de Pinocho está basada en la clásica historia de Carlo Collodi, que plasma la travesía que emprende este pequeño al desobedecer la voz de su conciencia. La producción es diferente a la que está desarrollando el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Te llamaremos Pinocho. Por otra parte, el film Falsas Crónicas de un Puñado de Verdades cuenta la historia de un periodista mexicano que viaja a su país natal desde su casa en Los Ángeles, provocando una reflexión existencial sobre temas como la identidad, el éxito, la mortalidad y la familia. Del 31 de agosto al 10 de septiembre, se llevó a cabo la última edición del Festival de Venecia, festival que es considerado uno de los mejores en todo el mundo. Presentó diversas películas, entre ellas Blondin, film basado en la vida de Marilyn Monroe. Este film, que fue el más aplaudido de la exhibición, logra transmitir la turbulenta vida de Marilyn, pasando por su infancia y abusos por parte de personajes de la industria del cine, así como sus sueños de maternidad. Blond es protagonizada por la actriz Ana de Armas, dirigida por Andrew Dominic, y entre uno de sus productores se encuentra el actor Brad Pitt. Basada en la novela homónima de Joyce Carol Wattes, narra cómo es que Marilyn Monroe se convirtió en una celebridad. El recuento de esa vida resulta también un retrato mordaz de los Estados Unidos de los años 50 y 60. Marilyn Monroe solo existe en la pantalla. Antes de irnos al corte, quiero contarles que desde 1978, que fue cuando se fundó este recinto, hasta la fecha, aquí se desarrollan todos los jueves conciertos de música de cámara. Son a las seis en punto de la tarde, por si quieren llegarse o decirle a algún amigo, pero también hay otra sala de conciertos, que es la Silvestre Revuelta, donde han estado las orquestas más importantes de México. Ahora sí, vamos a una pausa. Por el camino, recuerden contactarnos a través de nuestra cuenta en Instagram y en Twitter tomenota arroba vidas de sur. Y no se despegue de la pantalla. Ya regresamos muy pronto con más de vidas. Mientras los estudiantes del taller experimental de danza de la sala Ogin Yoritzli están en sus actividades, nosotros nos permitimos presentar vidas, un espacio de encuentro y de visibilización del quehacer cultural de América Latina. Como cada semana, nos empeñamos en preparar para ustedes las mejores historias culturales y las que evidencian la identidad de los pueblos. Queremos mostrarles la que sigue. Veamos. Levy José Rosel Daal, hijo de Eva María Daal y Octavio Rosel Rodríguez, nace en Coro, Estado Falcón, Venezuela, el 23 de mayo del año 1945. Director de teatro con más de 2.000 piezas de autores nacionales e internacionales, montadas desde los años 60 hasta el año 2017. Actor de teatro, cine, televisión y radio. Productor de televisión y teatro. Coriógrafo, cantante, cuentacuentos, ensayista, articulista, puestista, diseñador de iluminación y escenografía. Son algunas de las facetas experimentadas por este artista. Es chévere, está. Levy Rosel inició sus estudios en el Liceo Aplicación. Posteriormente estudió artes escénicas en el Teatro Universitario de Caracas, filosofía y ciencias de la educación en el Instituto Pedagógico de Caracas y apreciación estética en la Universidad Central de Venezuela. Recibiendo clases de los profesores Nicolás Curiel, Inocente Carreño, Clemente Izaguirre, Eduardo Fernández Salomón, Belén San Juan, César Rengifo, Álvaro Rosón, entre otros. Para luego seguir fortaleciendo sus herramientas fuera del país con maestros como Joseph Cheykin en Nueva York y Augusto Boal en Brasil. Además de un sinfín de talleres y maestros con los que se formó. Este integral artista se caracterizó por sus montajes, integrados por numerosos elencos. En su carrera realizó propuestas en los escenarios más importantes de Venezuela y con sus obras recorrió al menos 10 países. Destacó en musicales y obras de teatro con canciones y fue pionero del teatro experimental en Venezuela. Entre sus direcciones destacadas sobresale la versión del famoso musical Gospel, que para la crítica especializada fue de las mejores versiones representadas en el mundo para ese momento. En la dirección de sus agrupaciones, Bohemio y Arte de Venezuela logró presentar varios montajes que marcaron precedente para la época. Levi Russell es el primer y único dramaturgo y director de teatro latinoamericano en presentar una obra traducida y producida en inglés con un elenco profesional norteamericano bajo su dirección. Se trata de la obra Vima Soluleka, presentada en Off-Broadway y Off-Off-Broadway, pieza que fue el primer musical en la historia del teatro venezolano. Este espectáculo marca un antes y un después del teatro en Venezuela por su innovadora propuesta, que fuera del país alcanzó críticas de gran altura, llegando a comparar esta obra nacional con musicales de gran importancia como Hair. Este artista venezolano se caracterizó por ser uno de los mejores docentes de su país. Fue formador de más de 3.000 figuras que hoy se destacan en múltiples disciplinas de las artes escénicas nacional e internacional. Compuso más de 100 temas musicales. Fue promotor cultural, gerente cultural, creador y fundador de infraestructura, donde hoy funcionan reconocidos teatros y distintas escuelas de artes escénicas. Además, de director de varias instituciones culturales como Fundarte, CONAC, Complejo José María Vargas, entre otros. Muy especialmente, queremos destacar la participación de un hombre. Por su arrojo y valentía en la defensa de su serena majestad, el rey de España, se condecora al distinguido capitán Roca. Un gran profesor. Diría que un maestro, pero a él no le gustaba que le dijeran maestro, él decía maestro solo Dios. Pero realmente fue un hombre que se dedicó a enseñar a los que estábamos a su alrededor, a todos los que fuimos sus alumnos. Pero enseñarlos no solo en el área teatral y cultural, sino en el área personal inclusive. En principio, su mayor legado es haber dejado muchísimos alumnos que lograron recibir esa magia de la enseñanza con Levi, que era una disciplina férrea, difícil. Era muy duro adaptarse a las enseñanzas de Levi, a su manera de enseñar. Pero una vez que entrabas en esa sintonía, bueno, el aprendizaje era incalculable. Durante su intachable carrera, Russell aportó importantes herramientas que actualmente sus estudiantes reconocen como indispensables en su formación personal y profesional. La palabra que lo define es un maestro. Aunque a él no le gustaba que le dijeran maestro. Cuando le decían maestro, maestro le dijo maestro, solo Cristo decía él. Pero la palabra maestro lo define muy bien. Es una persona humana, humana en toda la extensión de la palabra. Levi sin duda fue un gran maestro. Aunque a él no le gustaba que le dijeran así, para mí él es una de las personas más brillantes que yo he conocido en mi vida. Lo conocí cuando yo apenas era un niño y fui su alumno, trabajé con él como actor, fui su asistente de dirección. Y es un hombre que supo dejar huella, era un gran leccionador, te preparaba para la vida. Una de las grandes reflexiones que yo me llevo de haberlo conocido es que él profundizaba o nos dejaba o nos decía si tú eres una gran persona puedes probablemente ser un gran artista, un gran actor, en la búsqueda profunda por ser un mejor ser humano. Levi fue un gran maestro. Como dramaturgo, escribió 17 piezas teatrales, obtuvo una diversidad de reconocimientos y una sala de teatro llevó su nombre por muchos años. Perteneció a agrupaciones como El Nuevo Grupo, donde fue asistente de dirección y actor en varios montajes, además de ser fundador de varios festivales y eventos culturales en Venezuela. El maestro Levi Russell falleció en el año 2018, dejando un legado que sin duda perdurará en futuras generaciones. Es conmovedor recordarlo. Un ser sin egoísmo. Ese era Levi. Estamos vivos, donde y cada vez que alguien nos recuerda y se enternece. Es momento de hacer una segunda pausa en vidas. Al regreso estaremos hablando del arte de la iluminación. Una técnica que está avanzando a pasos agigantados, yo diría. Y bueno, en el arte y en la televisión es de suma importancia. Ya volvemos con más detalles. Gracias por seguir con nosotros en vidas. Como les comentaba, hoy vamos a hablar de lo que es el arte de la iluminación, que consiste en el tratamiento de la luz. Un elemento importante para cada una de las manifestaciones artísticas. Ha sido tratado por la historiografía del arte. Veamos los detalles en la siguiente historia. La iluminación es la acción o efecto de iluminar cualquier espacio. Sin embargo, técnicamente, el término iluminación consiste en la transformación de energía eléctrica en radiación electromagnética visible por medio de dispositivos que se utilizan para producir efectos luminosos. Con el pasar de los años, se han utilizado diversas fuentes de energía para los procesos de iluminación. Desde el fuego, como primera opción para iluminar, pasando por lámparas de aceite, velas, iluminación a gas y eléctrica y más recientemente la tecnología LED. Todos esos elementos fundamentales para hacer posible de la iluminación más que una acción, un arte. Entonces, si consideramos que en una estructura dramática hay un principio, hay un medio y hay un final, lo mismo lo hacemos con la iluminación. Tratamos de desarrollar de que el público perciba inconscientemente y conscientemente el desarrollo de una iluminación que presenta a los personajes, presenta un conflicto, el desarrollo del conflicto, el clímax, el desenlace, una conclusión y un epílogo cuando es necesario. Y en ese sentido uno puede trabajar la iluminación para expresarse acompañando las acciones escénicas. El arte de la iluminación supone un uso adecuado de los elementos que se proporcionan para realizar en las creaciones que hacen de la iluminación una verdadera experiencia artística. Detrás de cada presentación donde la iluminación está presente, los profesionales en el área recurren a sus herramientas de formación para poder llevar sobre la escena un discurso sólido desde su trinchera y así volverlo iluminado un espectáculo mucho más completo. No es solamente agarrar ciertas luminarias y colocar una luz por colocarlas y colocar un color dentro de las luminarias por colocarlas dado ese caso. Sino que todo eso tiene un sentido tanto el ángulo con el que coloques la luminaria como también el color que le pongas. todo eso tiene un sentido vamos a llamarlo sea psicológico porque eso le llega al público de ciertas maneras como lo puede conmover como lo puede emocionar o le puede causar cierto tipo de sensaciones ya que la luz como tal nos permite descubrir y nos permite esconder cierto elemento dentro del escenario. Cada escenario y cada disciplina exige que el profesional de la iluminación conozca las características del espectáculo que iluminará pues de eso dependerá el diseño de lo que a través de las luces creará. La dialogación entre el director del espectáculo y el iluminador es pieza clave durante el proceso para que este creador proponga desde su experiencia lo que será su aporte al evento. Para mí la defino como pintar sin pincel pero sí con paroles y eso a mí me apasiona entonces es darle credibilidad a una trama a un objeto ya que la iluminación no solamente se basa en intensidad color y contraste va un poquito más allá que es la imaginación del director de fotografía alumno técnico gaffer o luminito. la iluminación se ha vuelto un elemento necesario en muchos espacios de creación sin duda este arte que cada día evoluciona ha complementado a las ideas de muchos artistas que se han apoyado en la luz para sus discursos y que han encontrado en ella una gran herramienta y es que la iluminación como arte proporciona una infinidad de posibilidades que hacen que todo lo que la involucre se vuelva mucho más trascendente. es la inspiración es el pincel con que se pinta la escenografía con que se llega a una realidad a través de esa sapiencia del actor y ese matiz con que nos deleita el vestuarista y el mismo escenógrafo por eso es que cuando uno ve un espectáculo bien iluminado hay una armonía cuando uno ve un espectáculo con una luz que no está fallida siempre creemos que le falta algo a el espectáculo pero no al espectáculo sino a la falla de una luz o un mal diseño. Y hablando de iluminación vean ustedes mismos los contrastes ahora que estamos en la sala de conciertos Hermilo Novelo bueno hemos llegado al final de vidas pero recuerde que tenemos una cita en 7 días para seguir compartiendo información cultural de la buena claro de la mejor entre tanto escríbanos a nuestra cuenta de Instagram y Twitter que es tomenota arroba vidas telesur nos encuentra por ahí siempre los 365 días del año téngalo por seguro ahora quiero agradecer a quienes trabajan en este hermoso recinto en la Olín Yolistli de la Ciudad de México por las facilidades que nos han dado para grabar nuestro programa aquí la verdad que es maravilloso poder mostrar en vidas espacios culturales activos vivos reales y tan hermosos como este ahora cerramos con el tema nunca es suficiente una colaboración de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade chao nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana siempre hace el fin mi corazón estalla por tu amor y tú que crees que eso es muy normal acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así no no